Música Ah bueno, entrar en detalles, vuelvo a repetir lo mismo se vieron cosas muy muy buenas en el primer tiempo algunos aspectos por supuesto que todos lo vimos en el segundo tiempo también producto del rival, el rival también lo hace bien, es un gran equipo y por momentos perdimos el control del juego debemos mantener mayor intensidad durante los 90 minutos que es lo que me gusta a mi desde que llegué con este equipo y que lo ha hecho tan competitivo pero bueno, era importante arrancar ganando hay un lastre atrás de este equipo en los últimos torneos y era importante sobrellevarlo ese gol al cierre del primer tiempo cambia todos los ánimos el estado de ánimo de los dos vestidores y la jerarquía del equipo de vuelta el equipo no se cae, más allá de a veces no encontrar ese fútbol del atislado del primer tiempo estuvo la jerarquía de poder cerrarlo tener categoría, sufrirlo por momentos y con la calidad de los jugadores llevarnos en estos puntos y siempre te ayuda, pero tenemos que fijarnos en lo que tenemos, en lo que hay, lo que repetimos siempre y este equipo tiene jerarquía por supuesto que no estamos con un plantel largo, es un plantel muy corto y eso a veces te dificulta y cuando tenés que buscar variantes dificulta pero bueno, es lo que tenemos y eso nos pone mucho más contentos porque sabemos que estos tres puntos tienen mucho valor para lo que viene mucho, muchísimo porque bueno la jerarquía de Guille después de mucho tiempo sin jugar entra, es un jugador, es ganador, tiene mucha calidad, mucha jerarquía y la Inés su frescura dos jugadores distintos también Alvarito Ramos entró muy bien es un torneo que Álvaro también nos tiene que dar mucho y confiamos mucho en él y bueno, como se nombró recién en dos o tres semanas seguramente Burbano va a aparecer así que bueno, con mucha confianza transmitirle a la afición que estamos trabajando muy duro que el equipo está bien y iremos, porque va a ser durísimo como fue hoy pero tendremos que ir partido a partido y mantener esa mentalidad competitiva que es lo que nos va a poder llevar a objetivos importantes Bueno, la realidad es que a todos los equipos en este torneo de clausura, la apertura o viceversa cuesta, ¿no? porque el invierno es muy corto hay pocos días para prepararse fueron mucho más las bajas que las altas es evidente que también hemos jugado con jugadores que hoy sin que sean refuerzos porque ya estaban aquí en la institución, en el equipo hay que tomarlos como tal el caso de Leito Jiménez que se perdió todo el torneo el caso de Clifford Aguayet también que se perdió gran parte del mismo campeonato lo mismo que Rafa yo pienso que nos va a costar hoy el primer tiempo nos costó un montón el segundo se mejoró muchísimo pero sí tenemos que trabajar más y mejor porque de lo contrario vamos a sufrir y no estamos para esa situación hoy hemos dejado de escapar un resultado importantísimo pero bueno, no podemos eludir nuestra responsabilidad hay que aceptarla, afrontarla y prepararnos trabajando para lo que sigue tenemos el miércoles un compromiso de copa que no vamos a tirar a la basura al contrario lo tomaremos con la seriedad de lo que corresponde a la competencia y con la ventaja de que ahora tenemos muchos más días de hoy al miércoles y del miércoles para el siguiente partido de liga ¿Pero no te gusta y se presenta en el juego? Ah sí, malo malo, no nos gustó definitivamente no hicimos lo que trabajamos durante la pretemporada y nos hemos dado cuenta cuando hemos estado en desventaja por 2-0 hemos tenido una ligera y leve reacción ese primer tiempo pero ese es el camino incorrecto lo que hicimos el primer tiempo no puede volver a mostrar esa cara al equipo mejor que suceda ahora y no después cuando estemos en momentos decisivos sin embargo no nos gusta no es una justificación no estamos contentos con eso por más que se mejore el segundo tiempo se reacciona y las formas son distintas de cualquier manera esta es una derrota y a todos nos duele y a todos nos sirve tomar esto como una llamada de atención así sea la fecha 1 que la de 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 la de